Un movimiento de Xenia Tostado en redes sociales y es que, como sabéis, llevó un tiempo hablándonos un poco en clave, ¿no? Dándonos a entender qué siente, qué por qué sufre, en qué momento está pasando ahora, reflexiones varias en relación a lo que está viviendo. Evidentemente que al final ella es un daño colateral. Fijaros que al final conoce a Daniel Sánchez de hace ya varios años, que es el hermano de su hija, con lo cual al final pues esto tiene que ser bastante duro para ella. Pero creo que va a llamar bastante la atención una publicación de Instagram en la cual su gran apoyo para ella, yo entiendo que lo está queriendo agradecer a sus amigas, pero claro, deja un poquito como en el aire. Tu mayor apoyo no es tu pareja, ¿no? En fin, vamos a ver exactamente qué publica lecturas en torno a este tema, que aunque lecturas ya sabéis que no es un medio digital que me suela agarrar mucho para las informaciones formales y serias, pero es verdad que sí que están muy al tanto de lo que sube Xenia Tostado y sí que están llevando una cronología de todo lo que está subiendo a sus redes sociales Xenia Tostado. Quizás sea el que más está siguiendo a Xenia, ¿no? En este caso lecturas. Y según título de lecturas, como decía, Xenia Tostado deja claro quién es su gran apoyo horas antes del mal trago para Rodolfo Sancho. Xenia Tostado, consciente de que cada vez, cada mensaje y reflexión suyo en noticia, ha reaparecido en redes con una reveladora publicación horas antes de que Daniel Sancho vuelva a estar frente al juez. Y es que hoy, mi gente, estamos esperando la última hora para saber exactamente qué decide el juez, qué es lo que impone, cuándo sería el próximo juicio, en fin, para ver un poquito por dónde van los tiros. Xenia Tostado ha vuelto a sincerarse en redes sociales. La pareja de Rodolfo Sancho está desaparecida y blindada desde que estallara la polémica tras el crimen de Ewing Arrieta a manos presuntamente de Daniel Sancho el pasado verano. No solo Xenia Tostado, sino Silvia Bronchalo. Están desaparecidas, es lógico y normal. No sé si estará acudiendo a su trabajo, no sé si ahora mismo está rodando, grabando, no tengo ni idea. Pero lo que sí está claro es que según comentan aquí, pues bueno, está desaparecida. Yo creo que al final lo único que intentan preservar es su salud mental, que su hija esté bien. Se están focalizando en eso, como es lógico, que es una niña pequeña y bueno, esperemos que todo eso siga bien, ¿no? No hay ni una imagen de la actriz que en estos meses no ha asistido a ningún evento ni ha aparecido en público. Ojito, su única comunicación con el resto del mundo en su cuenta de Instagram, que activó hace unas semanas tras guardar silencio durante casi todo el verano. Y es que desde que sucediera lo de Daniel Sancho y Ewing Arrieta, ella como que paralizó las redes, era una persona medianamente activa, ¿no? En redes, pero como que paró, ¿no? Ya después de un tiempo, retomó de nuevo, ya habiendo pasado un tiempo prudencial, diciendo, mira, tengo que seguir mi vida, tengo que hacer mis reflexiones, enseñar mis cosas y tal. Y bueno, eso sí que es verdad que nos está dando pistas de qué siente, qué padece, qué sufre y por quién, ¿no? Chenea Tostado es consciente de que sus palabras y reflexiones son noticias, pero no duda en gritar al mundo cómo se siente y qué le mueve en estos momentos. En esta ocasión lo llamativo no ha sido lo que ha dicho, sino que de nuevo obvia por completo a su pareja, ¿no? Es un poco lo que estaba diciendo yo al principio del vídeo. Al final es verdad que yo entiendo que a las amigas las tiene que adular un poco porque están apoyándolas, pero es verdad que como que excluye, en este caso, a Rodolfo Sancho, a su pareja. Chenea Tostado estalló en un comunicado muy contundente a los pocos días de reventar el caso de Daniel Sancho. Entonces expresó su miedo como madre y además dejó claro que estaba al lado del padre de su hija en este infierno que está viviendo. No obstante, desde esa mención, Chenea Tostado no se ha referido más a su pareja en ninguna de sus reflexiones y publicaciones en Instagram. En esta ocasión ha querido dejar claro quiénes están siendo sus grandes apoyos. Aquí tenéis, bueno, ese post de Instagram. Os amo, amiga. Nos amo. Bueno, lo ha puesto así, no sé si... Os amo, amiga. Nos amo. Es que no sé si eso es catalán o es valenciano. Coincidir con mujeres poderosas no es una casualidad, es un reflejo de lo que eres. Dice, se nota que a pesar de los malos momentos y es tan gustiosa, cuenta atrás. Chenea está con fuerza y animada gracias al apoyo de sus amigas, ¿no? Aquí sería, coincidir con mujeres poderosas no es una casualidad, es un reflejo de lo que eres. Mujeres que sanan. Bueno, se hace eco de esta publicación que ya estaba hecha, pero que ella pone arriba. Os amo, amiga. Nos amo. ¿Vale? Pues bueno, la verdad que es una reflexión más que nos deja como un poco como que no está bien y que está sintiendo el calor de sus amigas y sobre todo en estos duros momentos, ¿no? Al final, imaginaros lo que ha tenido que pasar estos últimos días Rodolfo Sancho hablando con Chenea y Chenea pues viendo a su pareja destrozada, me imagino, sin saber si su hijo va a ser ejecutado o no. Por supuesto, aquí abro paréntesis, la condena que se lleve se la habría ganado en tal caso de que él sea el asesino, que bueno, es el asesino confeso, ¿vale? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dictamina el juez, ¿no? Rodolfo Sancho y Chenea Tostado han llevado siempre su vida de forma muy discreta y ahora más que nunca esto ha sido siempre así. Es decir, ellos nunca han salido en revistas del corazón ni nada hablándose de ellos porque ellos no interesaban en ese sentido. Ellos, pues bueno, eran una pareja que estaban siempre trabajando en lo suyo, que si tenían que recibir premios o nominaciones pues han ido, pero ya está, ya está. O sea, no más, no eran una pareja de dimes y direte, de nada, simplemente muy trabajador y por eso se ha hecho tan mediático el caso, ¿no? Bueno, es evidente que la actriz está protegiendo a su pareja sin hacer ninguna mención sobre él y que sus amigas están siendo clave para salir del pozo en el que su familia lleva metida desde el pasado 5 de agosto cuando Daniel Sancho confesó haber descuartizado al doctor colombiano Edwin Arrieta en Copangán, Tailandia. Chenea y Rodolfo se enfrentan a una Navidad complicada, la primera con Daniel encerrado en prisión y a la espera de un juicio cuya condena les cambiará la vida para siempre. Bueno, yo creo que la vida ya les cambió en el momento que se enteraron de que su hijo había hecho, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvio Blanchal había cometido ese crimen que había confesado. Bueno, esta nueva publicación de Chenea en la que deja claro quiénes son sus grandes apoyos ahora coincide con unas horas críticas para Rodolfo y es que hoy tanto la defensa de Daniel Sancho como la Fiscalía Tailandesa tienen que presentar sus escritos ante el juez, momento clave de cara al juicio, que será en unos tres meses. Se está hablando entre febrero y abril, ¿vale? Yo creo que lo que van a presentar sigue siendo muy complicado para Daniel Sancho, el hecho de que la defensa es muy a la española y esa defensa a la española quizás en Tailandia hagan borrón y cuenta nueva, es decir, tache en todo lo que se le ha mandado y digan bueno, esto aquí en Tailandia ni se va a anular la confesión porque él dijo que sí, que podía hablar en inglés, después la confesión que él hizo está grabada con lo cual otra cosa que tacheamos de la defensa de Daniel Sancho y así todo, y así todo realmente lo tiene bastante complicado sobre todo con los testigos, con la videocámara, la videovigilancia que hubo en el supermercado y bueno, llegando también al bungalow en fin, hay tantas pruebas que al final es bastante complicado y sobre todo la confesión de él, lo único que falta por dirimir es si fue premeditado o no él dice que no, la policía que sí, él lo confesó, hay una grabación, hay policías que pueden ir de testigo, se le complica el asunto a Daniel Sancho y si no confiesa no se le conmuta a cadena perpetua, no sé que haya un perdón real, así que bueno, estaremos a la espera de últimas novedades y ya sabéis que lo subiré en cuanto sepa algo, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo